¡Ay, Saturnino, Saturnino! Pero cuántas cosas ha hecho que enlace el descubrimiento de tu nombre, ¡Saturnino! Buenos días, Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo, un poco tarde, vale, sí, lo siento, la review del capítulo número 1073. ¡Mama! ¡Qué capítulo, qué capítulo, eh! Pido disculpas, Nakamas, por no haber subido la review hasta hoy miércoles. El problema es que, bueno, no la he no subido porque me saliera de los cojones o porque me diera pereza, sino porque estaba de viaje y no me ha dado la vida, Nakamas, lo siento. Hoy venimos con un capítulo, la verdad que cañero. El capítulo de hoy es cañero, ¿vale? No es un capítulo al nivel de, oh, aparece In-sama por primera vez, oh, Sanks por las costas de Wano, oh, el GR5 no llega a ese nivel, pero sí que lo pondría un peldaño por debajo de él, simplemente. Es decir, es un capítulo muy top donde, os digo, o sea, a raíz del descubrimiento del nombre de un miembro muy importante del Gorosei, pues atamos cosas de repente y no es ni mucho menos lo único importante de este capítulo. Así que, Nakamas, no me voy a enrollar más porque hay mucha cosa que comentar. Así que, vamos a ello. El capítulo da comienzo, pues, un poco con lo que terminó en el anterior, ¿no? Con un Rob Luchy diciendo, ¡Oh, no! El pobre miembro del CP0 se queda solo en todo el terreno de combate, puesto que Stussy se cambia de bando, se revela que es una infiltrada durante 20 años en el gobierno mundial, en el Cyperpool, y que realmente era miembro del bando de Vegapunk, ¿vale? Entonces, se pasa al otro bando, neutraliza a Kaku, y se queda totalmente solo, en principio, con los serafines, pero que veremos que eso le va a durar poquito. Rob Luchy no duda lo más mínimo en ir con un Shigan a matarla, pero, ¿qué pasa? Que Stussy, pues, por lo visto, ocultaba un pelín de su potencial, es capaz de evadirla muy rápidamente, con una imagen muy bonita, coloreada, que vemos por aquí, y tras eso, saca un arma súper original, y es que Stussy tiene un pintalabios, ¿vale? Resulta que ese pintalabios, lo de dentro, pues, no es pintalabios, sino que es Kairoseki, entonces, ¡pah! Se lo apoya en el cuello a Rob Luchy, de esta manera se debilita mucho, y Stussy consigue morderle con su habilidad que vimos en el capítulo anterior, la Kuma no Mi, pues, todavía no sabemos si la Murciélago Murciélago no Mi, modelo Diablo, modelo Vampiro, modelo Pep Guardiola, y de esta manera Rob Luchy cae y es, pues, no derrotado, pero sí, bueno, de momento, dejado ahí. Zoro y Brook, los cuales, pues, en principio estaban en problemas, porque estos dos iban a ser los que tenían que tanquearse absolutamente a todos los enemigos, se han quedado, pues, eso, flipando, porque Stussy, miembro del CP0, ha atacado a sus nakamas, en principio, también del CP0, con lo que se quedan bastante locos, y vemos que Stussy comunica a los Vegapunk, pues, que ya han sido neutralizados, que les han puesto esposas de Kairoseki, para que cuando se levanten, pues, estén totalmente inútiles, y aquí, bueno, pues, los miembros de los Mugiwara se quedan flipando de cómo Stussy ha hecho eso, a lo que Shaka revela que lleva 20 años infiltrada, y que, por lo visto, no ha decidido cambiarse de bando, sino que, efectivamente, ha estado 20 años infiltrada como un agente doble. Aún así, queda un pequeño problema, y son los Serafines, ¿vale?, ya que Stussy tiene el mismo nivel que Rob Luchy, no puede anular su orden, tiene que venir alguien de nivel superior, es decir, o el Vegapunk o el Gorose. Puesto que Stussy no es capaz de anular estas órdenes, los Serafines se disponen, y de hecho, atacan todo el Labo Face, pues, causando, la verdad, que bastante destrucción. De hecho, Lilith, una de las dos Vegapunks que estaba yendo hacia ahí, junto a Edison, resulta que va a ser atacada, nada más ni nada menos que por el Serafine de Mihawk. ¿Qué pasa? Pues que, aunque tenía los días contados ahí Lilith en ese momento, aparece el Junko peliverde, haciendo un pequeño guiño, muy bonito, ¿vale?, a un principio guiño al futuro, ¿vale?, de lo que podría ser ese Mihawk contra Zoro, ¿vale?, puesto que Zoro para ese pedazo de impacto, que la verdad que, bueno, en el golpe se muestra poder, se muestra un choque de impacto muy fuerte de espadas entre el Serafine de Mihawk y Zoro con una mirada de ojos en la cual, pues, Zoro dice que incluso aún siendo robot, que ese Hulk, el Serafine, que parece más humano que el propio Mihawk. La verdad que el choque de espadas me pone muy cachondo, ¿eh? Los demás Serafines ya lanzan el ataque para destruir el Labo Face, y efectivamente, parte del Labo Face sí que es destruido, y justo después, Edison manda a parar a los Serafines, y tras ese ataque, los Serafines efectivamente se paran y dejan de destruir. Tenemos a los Serafines también ya de nuestro lado. Ahora mismo es curioso porque no hay enemigos. Todavía queda que se vengan, ¿no?, pues, que van a Kizaru y compañía, pero de momento ahora mismo no hay enemigos. Aún así, a pesar de, en principio, no haber enemigos, hay una situación muy curiosa, y es que Luffy vemos cómo está buscando a Bonnie y cómo está buscando a Vegapunk, puesto que Luffy prometió a Sentomaru que se llevaría a Vegapunk junto a ellos para tenerlo a salvo. Entonces, Luffy lo está buscando y no lo encuentran. Y aquí tenemos un mensaje del narrador, el cual menciona que se da un suceso muy inesperado y que nadie se ha dado cuenta todavía en el Head, y es la desaparición del genio, del Dr. Vegapunk. Ha desaparecido Nakamas, no sabemos dónde está. ¿Esto qué quiere decir? La primera opción sería que el barco de Kizaru y compañía ya hayan llegado, cosa que no es así, porque más adelante veremos que no han llegado todavía. Entonces, la otra opción sería, bueno, se abren otras dos opciones. Una muy poco probable, que es que no esté desaparecido, sino que no se sabe dónde está y ya está, pero que aparecerá, cosa que lo dudo, porque si no el narrador no hablaría. Y la que veo más probable es que haya algún enemigo infiltrado entre las filas y si no es un infiltrado, que podría serlo al igual que tú si lo es con el CP0, un enemigo pues que de una manera u otra intente sacarse las castañas del fuego él solo para conseguir escapar de toda esta zona. Y ese Nakamas sería Karibu. Karibu es un personaje que hemos visto que estaba en el Susan Shani y como Zoro le manda la mierda, le dice gracias por ayudar a nuestro capitán, ya te puedes ir del barco. Y vemos como a Karibu pues le abandonan prácticamente. Entonces, este personaje probablemente haya entrado en el Head y sea el personaje que desactivó las defensas de Labo Face. Recordemos que por un momento mencionan que alguien, no sabemos quién, desactiva esas defensas y luego se vuelven a activar. Pues esa desactivación podría ser a manos de Karibu para conseguir escapar. Y Karibu, recordemos que tiene un almacenamiento ilimitado dentro de su cuerpo. Puede guardar lo que quiera. Intentó de hecho guardar a Shirahoshi, una Jojin gigante. Entonces no habría ningún problema en que este personaje escondiera dentro a Jewel Ribboni y a Vegapunk. Ya sea para entregárselo a ese hombre del cual mencionó el propio Karibu cuando se enteró de la existencia de Plutón en Wano, ese hombre que puede ser Kurohige, puede ser Monkey Dragon, puede ser quien sea, un bueno o un malo, da igual. Y ya de paso pues se lleva a Bonnie porque toca de rebote y punto. Ahora vamos a un pequeño paréntesis que nos hacen de Egghead, el cual tampoco es ninguna tontería porque pone cositas interesantes en la trama, ¿vale? Vamos a la isla Sphinx, la isla territorio natal de Shirohige donde actualmente vive y protege Marco el Fénix. ¿Qué pasa? Marco, por lo visto, llegó un poquito tarde a un evento que se dio en esta isla, ¿vale? Y es que unos marines, pues unos marines cochinos, la verdad, unos sin más, unos no names, no eran ni vicealmirantes ni almirantes ni nada, un típico marine guarro que intenta aprovechar su poder como marine para sacar dinero y demás, pues querían lograr encontrar y quedarse con el tesoro de Shirohige, de esta isla natal, el cual pues protege a Marco. ¿Qué pasa? Marco estaba en Wano, entonces aprovecharon esta jugarreta para intentar entrar. Parecía que lo iban a conseguir hasta que de repente entró cierto personaje, el cual desconocíamos, pues, ¿qué estaba pasando? Edward Weevil. Aparece el ex Shichibukai, el cual todos los marines se acojonan al ver este personaje y sobre todo alucinan porque se suponía que muchos barcos habían ido tras él. Pues bueno, nos da a entender que esos barcos, caput, que Edward Weevil, ahí donde lo vemos, aunque parezca una tontería, un monstruo de... o sea, un monstruo, un personaje cutre, raro, tonto, sobre todo tonto, resulta que sí que debe tener esa fuerza que creemos que tiene. A todo esto Weevil, el cual, bueno, pues ya va apuntando un poco la identidad de este personaje y qué es, si realmente o no es el hijo de Shirohige. Lo hablamos ahora tras esto que viene ahora y es que, bueno, pues Marco le da un poco de pena no haber estado en esta situación, pero se alegra de que todo fuera bien y de repente vemos que está Miss Buckingham, acá más. Miss Buckingham, bueno, Miss Buckingham, no Miss Buckingham, Miss Buckingham, ¿vale? La madre, supuesta madre, entre muchas comillas, de Edward Weevil. Nos encontramos con la persona real, con la Stussy real, por decirlo de alguna manera. Aquí nos explican que era una gorrona de Max, es decir, una persona que estaba un poco, pues, como de Ocupa, un poco ahí metida un poco por la cara, dentro de Max y de los Piratas Rocks. De hecho, también es autoproclamada científica. Ella misma se llama científica así. Y aparece llorando diciendo que se han llevado a su hijo, que se han llevado a Edward Weevil, que apareció Ryukuyu así por la cara bonita, ¿vale? Pues me acojono en guano, pues voy a Sphinx a ver qué pasa ahí. Fue y se llevó a Edward Weevil. Esto quiere decir que Weevil, pues, en principio, o va a ser sujeto a experimentos dentro de la marina, o va a Pimpel Down de cabeza. Miss Bucking le exige a Marco que vaya a recuperarlo, cosa que la verdad que dudo bastante. Dudo bastante, pues, que vaya a hacerlo. Ahora hablemos un poquito de esta identidad, ¿vale? Una vez presentado un poquito más el personaje de Miss Bucking, ¿vale? Y es que esta mujer, repito, se autoproclama como científica y también habla a Marco diciendo que a pesar de que seguro que Marco no crea que de verdad es hijo biológico de Shiohige, hay una persona en el mundo que puede demostrar que así es. Y esa persona es el Dr. Vegapunk. Nos lo explican clarísimamente y con todas las señales. Entonces, claro, que por un lado una científica diga que su hijo es hijo de Shiohige y por otro lado que la única persona que pueda justificarlo es Vegapunk, otro científico, aquí empieza a oler un poco raro, ¿vale? ¿Y qué pasa? En el capítulo anterior se nos presentó el tema de los clones, ¿vale? Vimos que Stussy es la clon de Miss Bucking. Primer clon, de hecho, exitoso. ¿Esto qué quiere decir? Pues que Edward Weevil puede ser un clon sin ningún problema, un clon de Shiohige, un clon fallido de Shiohige. Por eso, a pesar de que tenga una fuerza similar a la de Shiohige cuando era joven, dicho por todo el mundo, por la marina y demás, a pesar de eso, fue un experimento fallido porque salió tonto. O sea, salió tonto. Quiero decir, no hay que ser muy avispado para ver que Weevil es tonto. Pues por eso sería fallido, pero de una manera u otra, y pillado un poco con pinzas, sí que se podría considerar un hijo de Shiohige si realmente es un clon de este. Entonces, por eso explica que Vegapunk sí que puede justificar y demostrar que es un hijo de Shiohige. Esta pequeña trama se queda así, se queda un poco en el aire y de manera un poco a saber qué pasa. Yo, sinceramente, Marco no le veo por la labor de meterse en Impel Down o donde vaya a estar Weevil para rescatarlo. A Marco se la apela totalmente. A él lo que le interesa es que la Isla Sphinx esté bien, esté vigilada, y ahí se va a quedar. O sea, una vez que se va a Paguano y los marines ya intentan guarrear, pues hombre, pues ahora con más razón que nunca se va a quedar ahí. Aún así, es un tema bastante interesante eso de que Ryukuyu se haya llevado a Weevil. Por un lado, porque demuestra que Ryukuyu es más fuerte que Weevil. Eso para empezar. O por lo menos más inteligente. La cosa, ahí termina y vamos a los barcos de la marina, Nakamas. Esos barcos que se dirigían y se siguen dirigiendo hacia Hege con Kizaru. Y vemos ya, de primera imagen, vemos algo que llama la atención. Y es que no solamente hay barcos de la marina, hay barcos del gobierno mundial. Y vamos a ver que quienes están ahí dentro, Nakamas, no son miembros del CP0, que puede ser que también, pero el protagonista no es el CP0 en ese barco. Nakamas, si te está gustando el vídeo y la review, me encantaría pedirte, por favor, que vayas ahí debajo y le dieras al botoncito de suscribirte para ayudarme a seguir creciendo. Bueno, vemos a Kizaru hablando con una persona y preguntando sobre el Dr. Vegapunk, que si acaso lo conoce y ha estado alguna vez con él. Y esta persona menciona que ha estado una vez con él hace mucho tiempo y que la verdad que la situación se ha tornado de una manera bastante desagradable y que por lo visto no le agrada a esta persona. Esta persona, Nakamas, es nada más ni nada menos que un miembro del Gorosei. ¡Saturnino! Este personaje al cual tenéis aquí en pantalla nos descubre en su nombre. Es nada más ni nada menos que Sanjay García Saturn, ¿vale? O Saturno, básicamente. O sea, un apellido de un puto planeta. El Jai García nos la pela un poco, el Saturno no tanto. Y esto es muy loco, Nakamas, porque estamos viendo que el Gorosei 1, por lo menos de los miembros, además de que se separan, que ya es algo interesante y que no están siempre juntos por lo visto, sino que se separan, además de eso, estamos viendo, Nakamas, que está moviéndose y saliendo de Marilloa, está yendo a un lugar peligroso, porque ahí todo el mundo sabe, en la marina y en el gobierno, que está Luffy y compañía. Y vemos que Saturno está yendo hacia ellos. Esto es importante, esto quiere decir que tiene confianza en sí mismo y probablemente que tenga capacidad de combate, porque no va a depender únicamente de Kizar. Pero bueno, lo que más loco nos deja a todos, obviamente, es su nombre, ¿no? La parte de Saturno. Y es que esto es muy interesante, ¿vale? Y bueno, una ventaja, una gran ventaja con la que cuentan los japoneses es que ellos entienden de manera literal los nombres de los personajes y los apodos a entidades y demás. ¿Y qué pasa? El Gorosei siempre se ha traducido como las cinco estrellas ancianas. Vale. ¿Cuál es el problema? Que se ha traducido así porque alguien lo eligió así y así se ha quedado. Sin embargo, la palabra Sei significa dos cosas. Significa estrella y significa planeta, ¿vale? Es decir, significan las dos cosas. Lo que pasa es que, bueno, pues se quedó la interpretación de estrella porque quedaba más bonito y ya está. Pero también significa planetas. Y claro, si tú, como japonés, ves que se presentan a los cinco planetas ancianos y ves que existen tres armas ancestrales, las cuales sus nombres están basados en planetas como son Plutón, Urano y Poseidón barra Neptuno, pues dices, joder, estos tres planetas y luego los cinco planetas antiguos y luego está encima el dios del Sol, Luffy, Nika, Sol, ¿vale? El sistema solar y esas cositas, pues ya dices, coño, encajan cosas. Pero nosotros, como no sabemos japonés, pues nos jodemos y hasta que no viene alguien y nos dice, hey, este tío se llama Saturno. Dices, coño, entonces los otros son su puta madre. Mercurio, Marte, Júpiter, ule, ule, ule. Y esto, pues, creo que ya es más blanco y en botella leche, o sea, y más imposible no puede estar de claro en que, bueno, pues que los otros cuatro miembros del Gorosei también tendrán otros cuatro planetas, ¿vale? Repito, Marte, Venus, Júpiter y... y... y ese... Mercurio. Luego estaría el dios del Sol, Nika, que sería Luffy como Sol y luego quedaría la Tierra ahí colgando, pues que, bueno, Arthur, la ibrera de Fojara, hizo una teoría en la que destacaba que podía ser Im, esa Tierra, ¿vale? Porque antiguamente no se creía que todo giraba en torno al Sol, sino que todo giraba en torno a la Tierra, el Sol, los planetas y demás que giraban en torno a la Tierra. Entonces, en base a esa teoría, pues, Im podría ser la Tierra y que todo gire en torno suyo, ¿vale? Bueno, pues es una opción muy viable, la más probable de todas y solamente con un puto nombre de un miembro del Gorosei ya Oda hace que nosotros, pensando un poquito, encajemos todo. Ahora, con solamente un nombre, ya hemos atado todo y todo va cobrando mucho más sentido. Es una locura cómo un nombre puede hacer todo esto. Y bueno, acá más todo el mundo aquí sacando conclusiones de estas mierdas, pero coño, que un puto miembro del Gorosei se está yendo al Head, donde están los putos Mugiwaras, que ya no es solo Kizaru, que es el puto Gorosei quien va. O sea, veremos su poder, veremos un cruce de miradas entre Luffy y Saturno, habrá algo, habrá conversación, acción. Yo no creo que Saturno decida mover un dedo, ¿vale? O sea, yo creo que solamente mirará y que Oda nos mantendrá un poco de hype en este tema de acción, digamos, respecto al Gorosei y si tienen poderos o no. Creo que se quedará un poco en el aire, pero alguna demostración de poder entre Kizaru y algún Mugiwara, ya sea Luffy, Zoro, Sanji o quien sea, sí que creo que puede haber y eso puede estar muy interesante. Aún así, yo creo que lo que se dirige a Head es peor que una Buster Call, porque Kizaru, un almirante, suelen ir los vicealmirantes, eso para empezar, pero va un almirante y él mismo hace unos capítulos mandó que se movieran todos los buques de guerra disponibles hacia Head. Es decir, no va una Buster Call, va una MetaBuster Call, ¿vale? Entonces, Head, Nakamas, aunque los Mugiwara puedan escapar de ahí, Head va a ser destruido y toda la ciencia que Vegapunk ha conseguido generar, descubrir y crear, ahí, todo va a ser destruido, todos los avances de Vegapunk se van a ir a la mierda. Es decir, va a ganar un punto a favor más el gobierno mundial en toda esta guerra. Algo que posiblemente a Luffy no le haga ninguna gracia, porque está viendo cómo el sueño de Vegapunk se está yendo a la mierda. Y eso a Luffy no le va a hacer gracia y va a ser una gotita más para colmar el vaso que se está llenando poco a poco de Luffy enfadado contra el gobierno mundial. Nada más, mis queridísimos Nakamasuelis, hasta aquí llegaré a esta review, la cual espero que hayáis disfrutado. Esta última recta final del capítulo ha sido increíble con Saturno y demás, con Saturnino y el juego con Weebly y demás. O sea, vamos, un capítulo muy completo, como os he dicho al principio. Espero que hayáis disfrutado del capítulo, la review también. Y si es así, Nakamas, como he dicho antes, me encantaría pediros que vayáis ahí debajo y le deis al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo. Guapísimos, estamos ya creciendo guay, estamos subiendo ya, estamos cerquita ya de los 165.000. Eso tiene que estar en vuestras manos, Nakamas. Espero que hayáis disfrutado del videíto. Si es así, ya sabéis, regaladme un like, poned vuestro comentario y suscribíos si todavía no lo estáis. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!